¿Qué es la ciencia? Esto de alguna forma está muy presente en la obra de Freud. Freud fue, a lo largo de su obra, ubicando qué era eso sobre lo que los seres humanos no querían saber. Una de esas cosas es la muerte. Por eso la muerte siempre está, insisto, velada. Ahora, piensen hasta en la palabra que usamos cuando se muere alguien. Nosotros decimos velar al muerto. Pero velar al muerto no solo es hacer una, organizar unos funerales, hacer una ceremonia. Si tomamos la palabra en un sentido muy literal, velar al muerto quiere decir cubrir la muerte. Toda esa ceremonia sirve, de alguna manera, para cubrir el hueco que nos ha producido esa muerte, que nos ha producido esa proximidad de la muerte. Por eso se dice velar. Entonces, la muerte es algo insoportable y de eso no se quiere saber. Nadie quiere saber de eso. Cada uno tiene su manera de tapar eso, digamos. Y una manera colectiva, me parece, es la ciencia, digamos así. Lo que es la ciencia en nuestro tiempo. Es decir, los progresos de la ciencia han sido tan notables en los últimos años, que había incluso noticias o proyecciones de que el ser humano iba a empezar a vivir más años. Iba a empezar a vivir, no sé, más de 100 años. Se puede leer artículos, investigaciones al respecto. La expectativa de vida se extiende. Entonces, la ciencia de nuestro tiempo parece decirnos yo tengo la llave para vencer un poco la muerte. Entonces, eso es una manera de velar la muerte. Es decir, la muerte deja de ser algo absoluto y se convierte en algo un poco relativo a los progresos de la ciencia. Y viene esta pandemia, que toca un punto de impotencia de la ciencia, porque digamos, así se descubra la vacuna mañana, se invente y se aplique y todo eso. La ciencia en la que tanto confiábamos se vio por lo menos contrariada estos meses. Se vio, se puso en apuros, digamos, a la ciencia. Entonces, la ciencia que funcionaba como una garantía resulta que no es tanto, que puede fallar. Y es muy interesante las noticias ahora porque no se sabe. No se sabe. Claro, aparecen investigaciones, ven por aquí, por allá y todo, pero no se sabe, digamos, no es algo que se pueda afirmar, ¿no? En todos los casos. ¿Cómo se contagia? ¿Por qué afecta más a los hombres que a las mujeres? ¿Por qué no afecta a los niños? Bueno, la ciencia es la que nos explica todo eso siempre. Y resulta que ahora no puede explicarlo. No tiene las respuestas tan a la mano. No estamos con ese paraguas, que es la ciencia para nosotros. No hay paraguas. Y ahí está, comienza a aparecer la muerte. Comienza a pararse una serie de cosas que nunca se habían parado. Los aeropuertos, la economía, el comercio, la educación. No hay paraguas. Entonces la gente dice, esto es una pesadilla. Dicen, parece una película, una mala película de Hollywood. Uy, qué sé yo. ¿Ven esas cosas? Entonces, bueno, ahí se corrió un velo, me parece. Concedimos el conocimiento científico de tal manera que nos funciona como un velo. Como que siempre vamos a poder salir bien librados. Y no es tanto así. Citaba, hoy quiero citar a un colega, que escribió un artículo muy interesante, pero les voy a citar solamente un párrafo, para ilustrar un poco la época en la que estamos viviendo. Que es uno de los puntos que quiero tratar. Dice este colega, Gerardo Requis, desde Caracas. Escribió lo siguiente. La humanidad hace mucho que se desacostumbró a lo que en siglos pasados era normal. Si nacían cinco hijos, podían morir prematuramente dos o tres. Si venía la temida peste o las hambrunas, sucumbían poblaciones a montón como algo natural. O llegaban los invasores y violaban, destruían y mataban. No existía la noción de normalidad como la conocemos hoy, gracias al discurso de la ciencia. Lo insoportable de otras épocas, dista bastante de lo que es insoportable para el sujeto de la hipermodernidad. O sea, para el sujeto hoy, fin de cita. Entonces, me gustó cómo él planteaba que efectivamente la noción de normalidad que tenemos no es la misma que hace siglos. Y en eso influye el discurso de la ciencia, ciertamente. El progreso de la ciencia. Y eso hace también que nuestra relación con la muerte haya cambiado. Yo diría hasta que tengamos una relación hasta cierto punto un poco cínica con la muerte. ¿Ven que la gente que salía y decía, bueno, pero si se van a contagiar tantos, es el 5% de la población o el tanto por ciento? Entonces, eso es un... Pero claro, cuando uno empieza a ver los cadáveres que se van acumulando, uno tras otro, que van cayendo en la calle, eso es una cosa de decirlo así, con la cifra, y otra cosa de vivirlo, digamos así. Tenerlo cerca. Eso impacta de otro modo. Entonces, un poco esto para empezar a introducir este tema de la normalidad, de nuestra normalidad, entre comillas, antes de la pandemia, es decir, el discurso en el que hemos estado viviendo, que dista mucho de otras épocas. Entonces, la muerte ya no es tan... No estamos tan acostumbrados a eso, ¿no? Una familia de cinco que se mueran dos, eso efectivamente era así, podía pasar. La gente no vivía muchos años. ¿No? Se podía morir a los 30, a los 40, tenemos literatos, escritores, ¿no? En otros siglos, que murieron prematuramente. Y ahora es distinto. Bien, Cindy, me gustaría que intervengas un poco para ir conversando. Sí, efectivamente, como dices, habría que hacer como que, a ver, no sé si es que ustedes se acuerdan cuándo es que se enteraron, cómo se enteraron del coronavirus, por ejemplo. Yo me acuerdo que me enteré como a fines de enero, inicios de febrero, que empezó a haber todo un pánico en Europa por este virus. Y me acuerdo que la gente allá empezó a hablar mucho de la muerte, ¿no? Pero tengo amigos aquí que esto como que les sonaba súper lejos, ¿no? La muerte, como dice Renato, al inicio era como una cosa que no iba a llegar, ¿no? Además con este virus. La única certeza que tiene el ser humano es que nos vamos a morir. Eso es lo único que sabemos con total seguridad. Pero a pesar de que es lo único que sabemos con certeza, eso no nos calma a la hora de enfrentar la muerte. Saber que nos vamos a morir no nos calma cuando la muerte se nos acerca. Por eso hay tanta literatura que habla de la vida después de la muerte, del cielo, del infierno, de otras vidas. Pero realmente es porque no toleramos la idea de dejar de existir de un momento a otro, ¿no? Nos defendemos de eso, como dice Renato. Con algunas ficciones que nosotros mismos construimos, con nuestra vida misma que nos tiene tan adormecidos de la muerte también. Y ha sido un impacto para muchas personas haber parado la cuarentena. Ha sido un impacto para mucha gente porque se ha dado cuenta que la muerte puede estar cerca. Y entonces ha hecho que mucha gente reflexione de manera distinta acerca de sus propias vidas, ¿no? De lo que están haciendo, de lo que quieren hacer, que se pongan a hacer proyectos nuevos. Y la ciencia ha pasado efectivamente a ser una manera de responder a lo que no se sabe, ¿no? Pero la pandemia ha desvelado un real que nadie quería ver. O sea, que cuando la muerte llega, ningún sentido la detiene y solo se la puede recubrir, como dice Renato, ¿no? O sea, solo se le puede poner un duelo encima. Y usamos las palabras, digamos, para recubrirla, ¿no? Usamos el sentido, los discursos para recubrirla. Y hay varios discursos, ¿no? Para ir un poco conversando con Renato, el primer discurso que también voy a tocar es el de la ciencia, ¿no? Que también la ciencia y el discurso científico son dos cosas distintas. O sea, tenemos la ciencia por un lado y tenemos el cientismo por otro lado, ¿no? ¿Qué sucede con...? La ciencia tiene sus efectos, ¿no? Sabemos que la ciencia ha tenido un impacto importante en la manera en la que vivimos hoy en día. Pero el cientismo es otra cosa y eso es a la que me voy a referir ahora, ¿no? Cuando llegaron estos ecos de Europa de que nos íbamos a morir por el virus, yo recuerdo clarísimo, clarísimo, que en el Facebook empezaron a aparecer una serie de estadísticas que decían en realidad que se estaba haciendo muy alarmista, que en realidad las cifras no reflejaban tanta muerte, que el ébola y la neumonía mata más que el coronavirus. Y bueno, las estadísticas, los números, a nosotros nos calman, nos traen cierta tranquilidad, ¿no? Cuantificar, introduce un poco de lo insoportable a cierta contabilidad. Por eso quizás es que nos gustan tanto los números, ¿no? Los porcentajes, la correlación, la confiabilidad, estas cifras que a nosotros nos suelen calmar, ¿no? Bueno, resulta que cuando al Perú llegó el virus, esos amigos que me acuerdo que publicaban estas estadísticas de que era, pues, muy poca la probabilidad de morir y etcétera, fueron los siguientes en estar muy de acuerdo con las medidas del encierro y apoyar muchísimo a las medidas del presidente, etcétera, ¿no? Y promovían mucho el confinamiento. Pero aún así, las cifras favorecían a los jóvenes. O sea, ya, sucede que nos morimos. Entonces, ah, pero tengo una cifra más. Los jóvenes no nos morimos. Hasta que empezaron a salir los médicos a decir que había personas de 32, 35 años que se estaban muriendo también, ¿no? O sea, hay algo de la cifra como estadística que, claro, a nosotros nos brinda cierta tranquilidad, pero en un momento no se sostiene más con la pandemia que ha venido un poco a sacudirnos también de estos, de esta manera en la que nosotros también tendemos a adormecernos a nosotros mismos, un poco utilizando la estadística, la cifra. Y ya con un poco de pánico empezamos a apelar a los médicos, ¿no? Al Ministerio de Salud, a los hombres de ciencia. Pero tampoco daban una respuesta certera, ¿no? Todo empezó a hacerse en una torre de bagel. Que con mascarilla, que con guantes, que sin guantes, que con gel, que el gel no mata los virus, que la distancia, que ahora está en el aire, que no está en el aire porque no vive tanto tiempo, que hay que lavarse los zapatos también, que hay que rociar las calles. O sea, nadie sabe en realidad con seguridad cómo es que se puede evitar algo del contagio, ¿no? O qué hacer con este virus, más que la vacuna que la ciencia ya está corriendo un poco para encontrarla. Entonces, resulta que después, durante tantos años, que la ciencia ha sido como esta nueva consistencia del ser humano. O sea, el ser humano empezó a apelar mucho a la ciencia como una garantía de lo que funciona, de lo que no miente, ¿no? Incluso Barack Obama, en su conferencia del 2013, cuando salió a hablar de la ébola, dijo, debemos ser guiados por la ciencia, por los hechos, no por el miedo. Y en ese lugar tenemos a la ciencia, o sea, en el lugar de la verdad, de lo que no engaña, ¿no? Y por eso es que muchos filósofos han venido comparando el lugar en el que nosotros ponemos a la ciencia con el lugar que tenía Dios para el ser humano, ¿no? Y a eso es a lo que han llamado cientismo. Porque la ciencia no está hecha para hacerse Dios. Sin embargo, somos nosotros un poco los que hemos colocado a la ciencia en el lugar que tenía Dios, que es esta figura bíblica de la verdad. Esta idea viene un poco de Aristóteles, ¿no? Y Einstein también un poco, él dijo, Dios es astuto, pero es honesto, Dios no juega a los dados, ¿no? O sea, hay como esta idea de Dios no miente y la ciencia ha venido un poco de ese lugar de la ciencia no miente, la ciencia dice la verdad. Y un poco ha tomado este lugar de la garantía, ¿no? De lo que nos daría la garantía de que todo se sabe y todo lo que sabe de la ciencia es verdad. Al punto de no creer en discursos que no sean científicos, ¿no? Como muchas veces se ha dicho del psicoanálisis también. Y se los desestima en nombre de la ciencia. Casi como cuando se habla también en nombre de Dios, ¿no? Y si se dan cuenta cuando hablamos de la ciencia, ¿de qué estamos hablando? Sino como de un ente que lo sabe todo casi, ¿no? O sea, la ciencia. Los estudios científicos. Pero nos olvidamos que detrás de toda la ciencia hay un sujeto, o sea, está el científico, el que hace la ciencia en realidad. Y que no deja de ser un ser humano. Entonces, mientras nosotros estamos pensando en que la ciencia no engaña, la industria del azúcar nos ha dado un montón de estudios científicos para hacernos creer que su impacto en la salud no es dañino. Muchos estudios de ciencia son modificados para favorecer a la variable que le convenga a los que subvencionan, a los investigadores. Y finalmente hay comités de ética. Ahora, los que se encargan como de decir qué es y qué no es ciencia, ¿no? Son comités de ética. Y lo hemos visto mucho con el DSM-5, del cual además hay pruebas que algunos de los trastornos que se admitieron ahí fueron consensuados en un intercambio de correo electrónico. Entonces, de a poco se ha ido creciendo un poco la desconfianza en relación a ciertos discursos científicos, ¿no? Y un poco con el coronavirus hay algo de esto que se ha conmovido también. Algo de la ciencia que ya no parece tan completa, que lo sabe todo, porque son los seres humanos los que hacemos ciencia. O sea, la ciencia no se hace sola, ¿no? Y en eso se diferencia de la idea de Dios también, porque Dios, según la tradición religiosa, Dios se crea solo, ¿no? Crea, pero la ciencia no. La ciencia necesita del ser humano. Y entonces, un poco, cuando se corre el velo de la ciencia y aparece el ser humano que está detrás, entonces aparece también la desconfianza, porque las personas desconfían de las otras personas, ¿no? Y bueno, ahí podría entrar a otro tema, pero te quiero pasar nuevamente la palabra, Renato, porque, para no irme al otro tema de que quiero yo. Gracias, Cindy. Bueno, interesantes tus puntuaciones, quizá también después podamos retomarlas. Me interesó mucho esto que dices. O sea, es decir, hay una vertiente a investigar, es el discurso de la ciencia, ¿no? El discurso de la ciencia y los efectos que tiene el discurso de la ciencia en la subjetividad de la época. Es interesante, se ve en muchos casos, padres, hijos, colegios, la gente que atendemos, el peso que tiene hoy el discurso de la ciencia en la vida de la gente, ¿no? En fin, eso es un tema amplio para investigar. Yo quería, ahora que tú hablabas un poco de la... estabas de acuerdo a esto de que a la muerte hay que velarla, en realidad es muy interesante pensar de que... Yo lo decía un poco así, están estos velos colectivos que son, insisto, como la religión, por ejemplo, es un velo colectivo a la muerte, ¿no? Es decir, pensar que yo cuando muero no me muero, sino que resucito, es, bueno, es una explicación maravillosa para no angustiarse tanto cuando uno se muere, ¿no? Uno dice incluso cuando pierde a alguien, bueno, ya lo voy a volver a encontrar. Y eso es maravilloso, uno se tranquiliza con eso, realmente, ¿no? Bueno, hay esos velos colectivos como la religión, como la ciencia misma, como tú lo decías, pero también están los velos subjetivos, los velos que cada sujeto tiene, ¿no? Frente a lo que no quiere saber. Y tú rozaste algo de eso, ¿no? Esto me interesa porque, por ejemplo, el trabajo, ¿no? La relación que tenemos con el trabajo. Porque yo diría, hay un concepto de Aristóteles que toma la cara en su seminario 11 del año 64, él dice, ahí toma el concepto de automatón, de decir lo que todo el tiempo se repite, se sigue escribiendo del mismo modo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que se escribe una y otra vez. Todos, todos tenemos en nuestra vida un automatón, es lo que llamamos la rutina, digamos así, ¿no? Tengo que levantarme aquí, hacer esto, voy para allá, regreso, pum, 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 pum. Es increíble hasta que a veces los espacios de recreación acaban siendo rutinarios también, acaban siendo parte de la rutina, las vacaciones acaban siendo parte de una... O sea, nadie toma vacaciones de manera espontánea, es a partir de una programación, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo la programación, o lo que Aristóteles llamaba el automatón, ¿no? en esa declinación funciona como un velo también, ¿no? Es decir, que uno mientras más metido está en su rutina, más a salvo está de eso que no quiere pensar. ¿no? Entonces, quiero plantear esa línea también que es los velos sociales, pero también los velos que cada uno se inventa, que son esas cosas a las que nos aferramos tanto y que sirven para no saber de eso que es insoportable. Y la principal en esta época, yo pienso, es el trabajo. No hago esto o no pienso esto porque tengo que trabajar. Es la justificación primera. Y uno se aferra a eso. Ahora, es interesante también pensar que no solo la muerte es insoportable, insoportable para el ser humano. Yo estuve pensando un poco para esta charla qué podríamos transmitir como lo insoportable. Y quizá también tú lo puedas decir luego qué pensaste tú, pero, por ejemplo, mira, las pérdidas, por ejemplo. Las pérdidas son algo insoportable para el ser humano. Y el ser humano en realidad a medida que vive va perdiendo. Todo el tiempo va perdiendo algo, digamos así. Pero es como si no quisiera pensar en eso, como si de eso no se quisiera saber. Por ejemplo, salir del colegio para entrar a la universidad es una pérdida. Salir de la universidad, dejar los amigos o los lazos que uno tuvo por cinco o seis años o qué sé yo, es una pérdida. Cada día que uno se mira al espejo o que ve una foto de hace cinco o diez años se da cuenta que hay una pérdida, digamos, de cabello, de vitalidad, de belleza, no sé, llámenlo como quieran, de firmeza de la piel, hay una pérdida. O cuando uno tiene un hijo y el hijo empieza a crecer, empieza a enamorarse, a tener amigos y ya no quiere pasar tanto tiempo con uno, ahí hay una pérdida, digamos así, ¿no? O cuando uno se casa, ¿por qué no meter ese ejemplo tan bien? Porque me refiero, comenzando por la primera pérdida para algunos hombres que eso siempre es angustiante, que es, bueno, tienen que perder la fantasía de que van a tener a todas las mujeres, por supuesto, los hombres tienen a veces esa fantasía de que van a tener a todas las mujeres, entonces para estar con una tienen que perder, bueno. Pero, digo, es la pérdida de que a medida que la relación avanza, nunca va a ser igual como al principio, ¿cierto? Algo se pierde también, algo se gana, algo se pierde, algo se gana, pero algo se pierde. Ese es un tema, ¿no? Las pérdidas, pongo distintos ejemplos, pero son las pérdidas, eso me parece que es algo sobre lo que nunca, sobre lo que no queremos saber en realidad, y entonces siempre estamos pensando en lo que viene, en lo que viene, en lo que viene, ¿cuál es el siguiente paso? Terminé la universidad, la maestría, y ahora el doctorado, y es una cosa así, ¿no? O, qué sé yo, compramos el auto, entonces ahora compramos la camioneta, o la casa de playa, o no sé qué, hay como una cosa así de ir todo el tiempo para adelante, como diciendo, no, 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 no se pierde nada, todo está bien. Y hay pérdidas. Todo el tiempo estamos perdiendo algo. Esa es una cosa. La otra, yo diría, otro de los insoportables para el ser humano, Cindy, no sé si estás de acuerdo, efectivamente tiene que ver con el amor, con las relaciones de pareja, ¿no? Es decir, uno se une a la pareja enamorado, profundamente enamorado, quizá, en algunos casos, pero, después la relación no es tanto como uno pensaba, ¿no? siempre hay algo que falta, siempre hay un punto de malentendido, siempre el otro no es del todo como esperamos que sea. Aparecen cosas en uno que uno no sabía que tenía, que uno a veces podía ser tan agresivo o tan egoísta. No se supone que el amor nos haría todos dóciles, amables, considerados. No, no es tan así, no es tan así. Bueno, entonces vamos a tener hijos, quizá lo que nos falta son los hijos. No, tampoco. A veces eso complica más la relación de pareja. Entonces, ¿hay algo en la relación de pareja? Porque es un motivo, yo diría, el mayor motivo de consulta es el amor. No sé si tú compartes eso en tu clínica, pero la mayor cantidad de pacientes vienen por el amor, es el amor lo que los fuerza a venir. Obviamente, el sufrimiento en torno al amor, ¿no? No es que cuando están felices no viene nadie, pero es cuando aparece eso que no calza en el amor, eso que no es conforme al ideal y ahí se vuelve un poco insoportable. Y claro, viene muy bien la rutina, los hijos, el trabajo, los estudios, para no pensar en eso, para no pensar qué me está pasando a mí con esta mujer o con este hombre o con mi pareja, qué me está pasando ahí, qué pasa acá. Eso no se quiere pensar muchas veces o en todo caso se culpa al otro, ¿no? Me estafaste, tú al principio de la relación te pintaste así, pero ahora resulta que eres asá. creo que hay un punto insoportable en las parejas también, con eso me refiero, en la vida de pareja hay un punto insoportable, a pesar del amor, está el amor, sin lugar a dudas, la gente se sigue uniendo, pero hay un punto insoportable cuando hay que convivir, cuando hay que ir juntos en la vida. Y otro punto insoportable yo diría es la incertidumbre, es la incertidumbre. Las personas no soportan la incertidumbre, todo el tiempo eso se quiere velar y como tú dices, se recurre a una especie de idea de que habría alguien que sabría lo que hay que hacer o que sabría cuándo van a pasar las cosas. Este punto de incertidumbre que lo estamos viviendo en este tiempo porque no sabemos claramente qué es lo que va a pasar, no tenemos fechas exactas, no hay certezas en este tiempo. Hago un negocio, no lo hago, estudio esto, no, me alcanzará el dinero, qué sé yo, para cada uno será distinto, pero es un periodo de cierta incertidumbre y uno todo el tiempo busca una garantía y no hay garantía pues, en la vida no hay garantía, como en el amor no hay garantía tampoco, uno ama, dice que el amor es eterno mientras dura. Bueno, entonces, hablo de estas cosas, no solo lo que trato de decir es que sería interesante también rastrear que en esta época algo de eso que es insoportable para el ser humano, no solo la muerte sino por ejemplo estas otras versiones de lo insoportable se están manifestando y el ser humano ya no tiene su rutina a la mano para defenderse de eso, para tapar eso, para velar eso, tampoco tiene el discurso de la ciencia. bueno, ¿y ahora qué se hace con eso? Que se ha destapado, que debería estar tapado y ahora eso se ha destapado, entonces, ¿qué hacemos con esto? Es interesante, ¿no? También, hay ese ángulo del asunto, ¿no? esa relación con lo insoportable, ¿cómo tener una relación distinta con lo insoportable, que no pase todo el tiempo por velarlo, por taparlo, una relación, si se quiere, defensiva con lo insoportable, ¿cómo transformar algo de eso? Sería una pregunta interesante, ¿no? Y con esto termino, siempre te doy la palabra para que tú intervengas también, ves que este año iba a realizarse el Congreso Mundial de Psicoanálisis, el sueño, su interpretación y su uso en la cura psicoanalítica, y vamos a estar todos los psicoanalistas del mundo en Buenos Aires en abril, bueno, surgió la pandemia, se postergó el Congreso, pero estuvimos investigando sobre el sueño durante dos años, y hay algo muy interesante sobre la pesadilla, hay algo que nos enseña la pesadilla, detengámonos en los casos de sueños de pesadilla, una hipótesis muy interesante de Freud, que la continúa Lacan, es que en la pesadilla, uno, logra toparse con un insoportable, con un punto insoportable para ese sujeto que sueña, para ese soñante, ¿no? es decir, que ese sujeto todo el tiempo vive velando eso, pero, oh, casualidad, en la pesadilla, eso que todo el tiempo está tapado, se manifiesta, y entonces, ¿qué hace el aparato psíquico? como no puede taparlo, se despierta, se despierta, o sea, despertarse de la pesadilla, es una manera de escapar de ese insoportable de uno que aparece en su pesadilla, por eso es muy interesante en los análisis, poder ubicar el punto en el que el sujeto se despierta del sueño, esto hablo para los que quieran profundizar en el psicoanálisis, pero bien, me quedo con esta idea que dice Lacan, muy interesante, despertamos para seguir durmiendo, dice Lacan, lo que la pesadilla nos enseña es que despertamos para seguir durmiendo, despertar en algún sentido, despertar a la realidad, a la rutina, es una manera de seguir durmiendo, cuando el ser humano se levanta todas las mañanas, para hacer su rutina, en realidad es para seguir durmiendo, ¿se entiende? Para no saber nada de su insoportable, esta me pareció una línea interesante de Lacan, te doy la palabra, ¿sí? Bien, ahora que venías nombrando un poco las maneras en las que cada uno hace con esto insoportable que presentifica un poco la muerte, una vez que se ha movido un poco, digamos, el biombo de la ciencia, porque la ciencia con su saber y con sus postulados certeros, digamos, velaba algo de la muerte, o sea, nos hacía pensar que la muerte estaba todavía más allá, todavía más allá, ¿no? Emergen también otras cosas, como tú dices, como que soluciones personales, soluciones singulares, pero que a veces se van agrupando, hacen como grupo, ¿no? Y qué es lo que le podríamos llamar ciencia ficción. ¿Por qué le digo ciencia ficción? Porque suena a ciencia, pero tiene más de ficción. Por ejemplo, la elaboración de una serie de teorías de conspiración, o los movimientos cada vez más crecientes que hablan sobre el no uso de las mascarillas, o todos los respaldos, todas estas creencias un poco respaldadas por ideas que parecen totalmente lógicas, o sea, que si usas la mascarilla empiezas a respirar CO2, entonces eso más bien en vez de hacerte bien te hace mal y etcétera, o sea, suena súper lógicas y coherentes, pero que carecen de la legitimidad necesaria y se sostienen únicamente en la consistencia misma de sus propias teorías o de la experiencia de unos cuantos, ¿no? O sea, es lo que tú dices, ¿no? Como que cada uno empieza a elaborar ciertas ideas que parecen que tienen mucha lógica, que son magníficas, pero como por ejemplo la más reciente de todas es la ingesta de dióxido de cloro, cuyos efectos se están viendo actualmente en los hospitales que están empezando a aparecer personas con intoxicación de este químico, ¿no? Fallas hepáticas, fallas renales, acuden a consulta después de tomar esta sustancia, ¿no? En las redes sociales, en internet, se ha favorecido mucho la masificación de esta información que a veces tiene todo el sentido y hay gente que además da testimonios de eso y seguramente a algunas personas les ha funcionado, pero falta esta rigurosidad digamos científica, ya no de la ciencia ficción sino un poco de la ciencia que pueda avalar que efectivamente eso funciona más que para solamente unas cuantas personas, ¿no? Pero es porque no soportamos no saber, como decía Renato, ¿no? O sea, realmente si la ciencia no tiene la respuesta aún y no hay ninguna otra respuesta de otro lado, es como que no soportáramos no saber, no tener la respuesta y entonces cualquier cosa que venga en vez, cualquier teoría hasta de lo más loco, ¿no? Cualquier teoría que venga y que tenga un poco de lógica y nosotros nos aferramos un poco de eso porque es una manera como de darle sentido a esto que Renato se refiere como insoportable, ¿no? Incluso los rituales mismos que también han hecho parte de un discurso, ¿no? La manera en la que uno usa las mascarillas, el gorro, los guantes, uno se desnuda al llegar a casa, se baña, se desinfecta. Eso también es una manera un poco de pensar que se tiene el virus afuera, ¿no? Obviamente que disminuye los riesgos de contagio en la calle y hacer todo ese ritual también mantiene un poco el virus afuera, pero nos hace creer falsamente que el virus va a estar siempre afuera y que si nos contagiamos, nosotros hemos tomado todas las medidas necesarias y entonces si nos contagiamos es culpa del otro, es culpa de mi vecino, es culpa del vendedor, es culpa de los ambulantes, es culpa. creemos que el virus como no lo conocemos entonces tenemos una idea de que hay cosas que lo pueden detener, que hay cosas que se pueden evitar y que no es de ser otro que nos contagia, ¿no? Y eso más bien nos aleja de las personas. Estos rituales sin embargo son importantes, pero yo conozco de primera mano una persona que no sabemos cómo se ha contagiado. esta persona no salía de su casa, nadie lo visitaba porque además es una persona de la tercera edad, además es médico, entonces él sabe los cuidados que hay que tener, pero sin embargo se ha contagiado y está grave actualmente, ¿no? No sabemos efectivamente en qué momento, cómo fue, si fue, ya, nos podríamos poner a crear una serie de teorías para pensar cómo se contagió, pero en realidad no tenemos la certeza de cómo fue. Me hacía pensar en eso que dice Renato, ¿no? De que nos vamos haciendo nosotros mismos ideas de cómo sí, cómo no, porque ya no tenemos la certeza de la ciencia, no tenemos la certeza de nadie, ¿no? Mientras la ciencia está corriendo con la vacuna, este virus nos ha mostrado lo impotentes que podemos ser los seres humanos, que los dioses que nos construyen eran de papel y que lo único que tenemos para hacerle frente mientras la ciencia corre es la palabra, la posibilidad de hablar, de hacer lazo, de cuidarnos, eso nos calma. Estamos realmente solos, ni el alcalde, ni el presidente, ni siquiera la ciencia todavía tienen alguna certeza de qué hacer con el virus. Estamos solos, sin garantía, solos con nuestros enfermos, solos con nuestros muertos, pero no solos del todo. Tenemos el lazo, tenemos la palabra, y es cierto que no nos podremos encontrar como antes, pero eso no quiere decir que tengamos que pasar todo esto solos, que el virus no nos mate antes de siquiera contagiarnos. La palabra es también nuestra resistencia. Renato, te dejo la palabra. Bueno, gracias por eso, Cindy, porque me permite también avanzar a la cuestión clínica, ¿no? A la cuestión clínica. O sea, a ver, ya intentemos un poco formalizar algunas ideas. Miren, vamos a decirlo así, el sujeto para velar sus insoportables, sea la muerte o cualquier otro de sus insoportables, el sujeto para velar eso solo necesita hablar, solo necesita abrir la boca, porque cuando uno habla produce sentido y el sentido vela lo insoportable. Por eso podríamos decir ya de manera más formal en la teoría psicoanalítica que todo discurso es un pelo, digamos así. Sea el discurso que yo mismo estoy diciendo aquí, porque pensar sobre la muerte ya es una manera de velar la muerte. Digamos, yo lo que estoy haciendo aquí seguramente es mi propio modo de velar la muerte, que es pensar un poco medio psicoanalíticamente, pero en esa operación estoy velando la muerte. Entonces, todo discurso y no me refiero solo a lo que alguien dice cuando mueve la boca, sino ese discurso que nos atraviesa a todos, porque el discurso no es una cosa que es de alguien, es una cosa que nos, digamos, una materia que nos atraviesa a todos. Allí, ese es el principal velo, me parece, de lo insoportable. Todo discurso vela, sea el discurso de la ciencia, el discurso religioso, el discurso del gobierno, es un velo a lo insoportable. ¿Por qué? Porque es hacer sentido. Cuando uno hace sentido, el discurso tiene la propiedad de hacer sentido, de dar sentido, dar sentido a lo que no lo tiene. La muerte no tiene sentido, pero cuando uno habla de la muerte, le da sentido a la muerte. La muerte es esto, la muerte es lo otro, uno se muere para tal cosa, le da sentido. La incertidumbre, por ejemplo. Cuando uno habla o cuando uno se remite a un discurso, eso le da un sentido a lo que es incierto. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, o sea, lo que debería de hacer tal cosa, tal otra, o a las pérdidas, lo mismo. No, mira, lo que pasa es que cuando uno es papá de un adolescente, lo que tiene que hacer, entonces, bueno, ya no perdió al hijo, sino simplemente está cumpliendo su función de padre. Es decir, todo el tiempo estamos dando sentido a lo que no lo tiene en realidad. Los seres humanos vivimos en el mundo del sentido, vivimos en el discurso todo el tiempo, porque hablamos y nos remitimos a un discurso. Es decir, nosotros no pensamos igual que en Francia en el siglo XVIII y que en Cusco, no sé, en la época de Atahualpa, porque cada época tiene su discurso, cada época tiene su discurso y ese discurso atraviesa a todos. Entonces, nosotros también estamos atravesados hoy en día por un discurso. Eso es innegable. Bueno, y es desde ahí que le vamos dando sentido a nuestra vida y a las cosas que nos son insoportables, sin lugar a dudas. O sea, eso es necesario, todos nos tenemos que remitir un discurso. el autista es el que no se remite a ningún discurso. El autista está fuera del discurso. Habría que ser un autista para no dejarse atravesar por el discurso. El autista es el que no se deja atravesar por el discurso. Bueno, entonces planteaba un poco quizá esta categoría del discurso como lo que da sentido y permite velar lo insoportable. Pero insisto, para esto basta abrir la boca. Y esto me lleva, decía, a la cuestión clínica porque miren, cuando recibimos a la gente que le está pasando cosas, no es necesario que nosotros agreguemos más sentido a lo que ellos mismos pueden producir. Quiero criticar un poco la figura del clínico como aquel que llena de sentido al paciente. Es decir, si el paciente viene angustiado, por ejemplo, por una incertidumbre, hay que escucharlo. Obviamente hay que conversar con él, hay que preguntarle. Pero en esa charla, él a medida que habla, en tanto es un sujeto del discurso, va a poder dar un sentido a eso que lo angustia. Nosotros no tenemos que agregar más sentido a eso. Porque lo que hacemos es alienar al paciente a cómo nosotros pensamos. la sesión tiene que servir para que el paciente, si lo necesita, encuentre un sentido. Pero a partir de lo que él dice, no de lo que nosotros le decimos. No discuto la función del clínico como una especie de educador de la vida de los otros. Miren, me invitaron a una entrevista. a un medio, a una radio. Y entonces el periodista me preguntaba así, mire, ¿cómo esta pandemia va a afectar a toda la gente? Y yo le decía, no se puede saber. No se puede saber porque no existe toda la gente. Existe un sujeto con una vida, otro sujeto con otra vida, otro sujeto con otra vida, otro sujeto con otra vida. Bueno, entonces, ¿qué debe de hacer la gente para no sufrir en este tiempo? Y yo le volví a decir, eso tampoco se puede decir porque lo que le sirve a un sujeto no le sirve a otro. Lo que es bueno para un sujeto puede ser malo para otro. ¿Por qué pongo este ejemplo? porque hay un discurso por ejemplo ahí en los medios que comienza a difuminarse. La pandemia va a afectar así y lo que hay que hacer es esto. Y en realidad nos invitan para que lo confirmemos, para que nosotros nos alienemos a ese discurso y digamos sí, sí, la pandemia va a afectar así a todo el mundo y entonces lo que tienen que hacer, nos ponemos en la función ya ahí de educadores sociales, lo que tiene que hacer la gente es esto. Eso es un poco lo que discuto. Eso es un poco lo que discuto porque si le damos la palabra a la gente y ahí tomo lo que dice Cindy, si le damos la palabra a la gente y de verdad los escuchamos con un interés por querer saber lo que les pasa, ellos van en ese acto de discurso van a poder encontrar un sentido que estén buscando. No necesitan que nosotros le digamos más. Es decir, que hagamos que ellos acaben pensando lo que nosotros pensamos por habernos alienado al discurso social. se hace como una cadena así, ¿ven? Yo le digo a la gente por la radio lo que la radio quiere que yo le lo que la radio quiere que le diga. Yo me alieno a la radio y hago que el paciente se aliene a mí. ¿Ven que todos acabamos pensando lo mismo? Acabamos en este mar de discursos, en este océano donde uno dice no, pero en tal radio habló este y dijo esto y no, y tal otro en otra radio dijo otra cosa y es una cosa así donde la gente no sabe qué hacerse, se desorienta, aturde, la gente acaba aturdida con tanto que todo mundo dice y no, por lo menos en el espacio de mucho respeto que debe ser la consulta, lo que nosotros tenemos que hacer es que el paciente en lo que va diciendo él encuentre el sentido de lo que le ocurre. No nosotros alienarlo ni empotrárselo. Esto me parece una cuestión importante para la práctica. ¿No? El uso que hacemos del sentido es un uso de verdad muy acotado casi como acompañando que el paciente mismo lo pueda tejer cuando está angustiado obviamente y nosotros favorecer eso. ¿No? Favorecer eso. Pero no, ven, estoy un poco criticando esta idea de la clínica como una alienación total del discurso de unos a otros y una especie de educación. Como si uno realmente, como si la gente fuera igual. Esto es lo que me parece más clamoroso. es decir, a ver, la muerte es un insoportable, pero no todos nos encontramos con la muerte de la misma manera. Por eso no se puede decir algo universal sobre la muerte. Una cosa es perder un padre, otra cosa es perder un hijo. Una cosa es perder un padre a los 13 años y otra cosa es perder un padre a los 60 años. una cosa es perder a un padre después de tres años de agonía o de enfermedad y otra cosa es perder a un padre un día que estaba bien salió y lo atropelló. No es igual. Entonces, eso impacta de diferente modo a cada uno. Entonces, nosotros tenemos que poder escuchar el impacto singular de ese hecho universal. La muerte es un hecho universal, Cindy lo decía, es la única certeza que tenemos perfecto, pero ese hecho universal produce un impacto singular. Y nosotros tenemos en nuestro trabajo que pescar ese impacto singular para no delirar, porque si no deliramos en la consulta y hablamos de lo que ya está en el aire y de eso no se trata. Perdónenme si me pongo un poco así, pero a mí me apasiona la práctica clínica y un poco lo transmito así. Cindy, no sé si quieres decir algo, tengo ahí algunas ideas más sobre la práctica. Quiero, por ejemplo, también hablar de Celia Capira, la mujer que persiguió al presidente, quiero hablar un poco de ella también, a ver si, bueno, estamos un poco ya en la hora, son siete de la noche, a ver Cindy, te doy la palabra, a ver, y escuchemos después a Karina que seguro me dirá si se puede decir. Sí, adelante. Sí, yo solo quería resaltar esto que tú dices sobre la práctica clínica, porque me parece que, se lo comparto a los colegas, lo que no podemos renunciar nosotros es a la palabra, es, primero que es con lo que trabajamos y segundo que es algo que hay que, a lo que hay que darle es su lugar, lo que hay que acoger y me parece que es la palabra y la práctica de la palabra lo que nos permite a nosotros en estos tiempos realmente de incertidumbre donde no todo, no todo se sabe, donde hay, hay realmente muchísimas cuestiones en que nosotros no, no tenemos la certeza todavía de ninguna, la palabra me parece que es, por eso lo decía, es como el, es nuestra resistencia a la muerte, no hay, me parece que cuando la muerte se presenta con tanta, con tanta, de manera tan explícita, es difícil, es difícil pararse frente, digamos, no hacerle frente, y me parece que la palabra es nuestra resistencia, la resistencia nuestra del ser humano a la muerte, es a partir de la palabra que nosotros no solamente hacemos lazo con las otras personas, sino que es a partir de la palabra que nosotros también dejamos algo para la posteridad, quedan las palabras, digamos, ¿no? O sea, cuando uno se muere, las cosas que las personas recuerdan de nosotros o las cosas que nosotros mismos recordamos de nuestros padres o de nuestros abuelos es que en algún momento nos dijo algo, podemos además reducir incluso a nuestros padres a ciertas frases, algunas cosas que nos dijeron y que nosotros nos llevamos con nosotros, o sea, no perdamos, es cierto que hay algo de la muerte que es que cuando viene no hay forma de retroceder, pero nosotros tenemos la palabra para hacerle frente también, y es una manera, es algo a lo que no hay que renunciar. Karina, usted indíqueme si hay más tiempo o hay que parar aquí y abrir al auditorio. Mire, sí sé que el auditorio está con mucha ansiedad de poder generar sus preguntas, pero también nos queda la idea que usted nos refirió antes de pasarle a Cindy, de poder comentarnos las últimas ideas que tenía plasmadas, entonces de repente terminemos con el comentario acerca de sus últimas ideas y luego sí pasamos con la Magíster Patricia para que ella nos ayude a poder ordenar las preguntas del auditorio. Bueno, Karina, le agradezco. Bueno, la verdad son varias ideas que quedan en el tintero, estoy viendo que no las voy a poder decir todas, pero bueno, es así siempre, ¿no? Es inevitable, pero quería un poco porque ven que yo diría que hay pensando un poco en la práctica clínica, en la lógica de la práctica clínica, hay como dos vertientes que podríamos decir, ¿no? Por un lado, la consulta, voy a ordenarlo del modo más sencillo posible, la consulta por un problema y la consulta por una urgencia. Voy a diferenciarlo un poco así, porque en la urgencia está la angustia y ahí es sumamente importante dar la palabra, como decía Cindy, escuchar mucho y acompañar a que el sujeto teja un sentido que lo ayude a sobrellevar esa angustia. Pero analicemos un poco el otro tipo de consulta que es la consulta por un problema específico, ¿no? Porque si bien es cierto el problema molesta y estorba en la vida el problema también vela los insoportables del sujeto. Es decir, mientras uno más se aferre a su problema menos sabe de su insoportable. por ejemplo un caso podría ser un ejemplo X una persona que se aferra al trabajo se queja viene a hablar de eso que el jefe que los compañeros de trabajo pero este tema del que tanto sufre del que tanto se queja en realidad desplaza algo que está ocurriendo en su matrimonio ¿se dan cuenta? Hay algo en el matrimonio que quizá él no pensaba que se ha vuelto muy insoportable y entonces ahí la cuestión es un poco más complicada porque si bien es cierto tenemos si bien es cierto tenemos que atender ese problema con el trabajo que lo hace sufrir no podemos descuidar lo insoportable del matrimonio para él para ese sujeto ¿no? Entonces ahí se trata de que o sea hay un malestar hay un malestar quiero plantear esta idea hay un malestar en el sujeto y el sujeto cuando tiene un malestar ¿saben qué hace? le da un sentido es automático dice es cierto algo esto que me está pasando es por mi trabajo mi jefe mis compañeros uno le da un sentido a eso uno le da un sentido a su malestar pero en realidad en las consultas lo que hay que hacer ahí es poder analizar ese malestar es decir que el sujeto haga una especie de ¿por qué no decirlo así? de investigación de análisis de inmersión en ese malestar hasta que logre nombrarlo hasta que logre formalizar por dónde pasa obviamente al principio él llega con su propia teoría yo sufro por el trabajo pero ¿será esa la última palabra o él está dando un sentido a su malestar? y entonces cuando nos sumergimos tomamos en serio que ahí hay un malestar y eso empieza a pasar por la palabra por las sesiones de repente el sujeto empieza a decir no mire a mí me pasa algo con mi mujer y empieza a dar forma a eso no mire cuando yo era niño mi padre me dijo mira tú cuando tengas una mujer debes ser como yo con tu mamá y sabe que mi mujer no es como mi madre y comienza a dar una forma a su malestar entonces ahí hay un trabajo de formalizar el malestar del sujeto de no correr no entenderlo tan rápido formalizar el malestar que eso empiece a pasar por la palabra se le empieza a dar forma con la palabra esto me parece una cuestión interesante porque también miren hay una aceleración en el mundo hablábamos hace un rato del discurso social el discurso en el que vivimos en este tiempo 2000 2020 es un discurso de aceleración y a veces la sesión la sesión tiene que funcionar como un refugio al discurso social es decir que el discurso social no se puede meter en la sesión y entonces nosotros queremos hacer correr al paciente el mundo corre el jefe lo hace correr el mundo académico corre y nosotros vamos a recibirlo en la consulta para hacerlo correr también y entonces para mañana tiene que saber qué es lo que le pasa a veces somos nosotros mismos los que no soportamos la incertidumbre los que no soportamos no saber todo del paciente a la primera y corremos nos alienamos al discurso que nos hace correr y la sesión tiene que ser un espacio donde allí esté el discurso del sujeto no el discurso social y nos tomamos el tiempo de construir ese malestar de darle forma bueno son algunas ideas y me impresionó mucho que con esto quiero quedarme un poco ahí el caso de Celia Capira ustedes lo vieron el presidente vino el domingo Arequipa y bueno una mujer fue tras él y se quedó medio camino y bueno las cámaras la filmaron allí con el llanto con la impotencia porque el presidente no fue a visitar la zona de carpas del hospital Honorio Desgado no sé si están al tanto de la noticia pero miren me impresionó mucho el caso y Celia Capira se ha convertido en una especie de mujer símbolo para Arequipa de esta pandemia y yo yo pensaba porque muchos han compartido la noticia se han acongojado la gente está hablando de eso incluso en el consultorio y yo me preguntaba por qué qué ha hecho Celia qué ha sido tan importante digamos así y me parece muy interesante el acto de Celia que obviamente es un acto que no es que ella lo haya pensado que cuando ha corrido detrás del presidente ha dicho bueno voy a hacer esto para que pase tal cosa es muy interesante pensar en lo que es un acto un verdadero acto no una acción todos hacemos acciones todos los días pero un verdadero acto es algo que no se piensa es algo que sale de otro lugar del forro digamos no pasa por acá y este acto yo pienso nos ha permitido como sociedad darle una representación al dolor que estamos pasando es decir que Celia con su acto nos ha permitido representarnos el dolor de esta pandemia como sociedad y poder hablar un poco de eso oye podernos hasta quizá identificar un poco con Celia y decir bueno a ella le está pasando esto ha perdido el esposo qué va a hacer ahora con sus hijos se viene la incertidumbre de su vida se topó con la muerte el amor la pérdida de alguien amado qué sé yo muy interesante muy interesante muy interesante el acto de ella insisto impensado pero que nos ha permitido representar el dolor darle una forma un nombre Celia Capiro ese nombre dice más que el nombre de ella dice algo que nos está pasando a todos o que está por lo menos en el ambiente en la familia en el barrio ese dolor darle forma representación y poder hablar de eso algo así ocurre en el consultorio el analista con su acto que es su interpretación su palabra en un momento permite darle forma al dolor al malestar y que de eso se pueda hablar que ese dolor tenga una palabra y se pueda empezar a tramitar no no está de saque lo que está de saque es una negación es un no querer saber de eso antes que Celia haga eso no se quería saber del marido no se quería saber de las carpas ni bien hizo eso el marido fue pasado a la unidad de trauma shock es más después de lo que hizo Celia es más difícil mirar para otro lado es más difícil para las autoridades mirar para otro lado hacerse los locos dejar que la gente esté afuera esperando o en las carpas ahí han comenzado a hacer algo porque si no nos hacemos los locos con lo insoportable personal y socialmente y cuando uno va al consultorio va un poco también a hacerse loco va a quejarse a echarle la culpa a nosotros y es interesante que a partir de un acto del analista del clínico uno pueda nombrar su dolor pueda darle forma y ya no pueda mirar a otro lado se tenga que hacer cargo de eso oiga usted le pasa algo con su señora no es el trabajo y ese hombre ya no puede mirar para otro lado tenga que hacerse cargo de eso muy interesante por eso decía el acto de Celia el acto de podernos representar el dolor y hablarlo como sociedad creo que algo similar debe ocurrir en el consultorio bien gracias muy bien Renato vamos a invitar a todo el auditorio a que pueda generar sus preguntas a través del chat para nosotros ir poder darles lectura y de repente pueda responderlas ya seas tú o sea Cindy ha habido algunas preguntas que creo que en un momento fueron contestadas por Cindy pero invitamos a que todo el auditorio nos pueda generar sus inquietudes sus dudas con respecto a la información con respecto a lo que tú nos has podido informar voy a leer una de las preguntas a ver bueno Ruth nos dice nos indica si una persona tiene pesadillas constantes asociadas a la muerte ¿qué podría significar? Karina ¿te parece si juntamos unas 3 4 preguntas si las respondo un poco esa pregunta de quién fue para aprenderme un poco los nombres yo le voy indicando el nombre le voy indicando el nombre y la pregunta de quién ha sido generado sí a ver vamos a ir buscando porque han habido preguntas desde el inicio de la conferencia a ver vamos a ir buscando todas las interrogantes a ver vamos a empezar primero tenemos una de las preguntas que es de Juan Díaz que nos dice en esta pandemia se está perdiendo la empatía por el miedo a la muerte después tenemos el de Ruth que ya le había leído que si era una persona tenía pesadillas constantes que estaban que estaban asociadas a la muerte ¿qué podría significar? y bueno Joel sí hizo un comentario más no es una pregunta con respecto a una de las de las partes de la exposición que así que hacía que nos decía que esto esclarecía partes de la entrevista partes de la entrevista que era importante o en algunos casos creo que usted indicaba de que éramos nosotros mismos como 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 el psicólogo quienes manteníamos la expectativa porque querer saber prontamente lo que le estaba sucediendo al cliente a ver hasta el momento son las preguntas bueno aquí hay otra más de Luis Valdivia que nos dice ¿cómo podría afectar la idea de la muerte en la mente y la vida de las personas? damos respuesta de repente a estas primeras interrogantes y luego pasamos a leerlas después gracias Cindy te doy la palabra tú eres mucho más hábil que yo para las preguntas eres mucho más flexible más dúctil yo siempre me he considerado un poco más rígido es algo que tengo que ir mejorando así que me das un poquito más de tiempo sí a mí me parece que con esa pregunta sobre la empatía que se planteaba me parece que responde un poco a esta idea de la sospecha o sea antes lo que hacía que es como la idea de la familia todos como somos iguales antes lo que hacía como de padre era el cura Dios o no sé el presidente digamos estas figuras paternas que teníamos en la sociedad y que de alguna manera nos ordenaba entonces nos daba roles nos daba lugares a partir de los cuales nosotros nos podíamos un poco relacionar con las otras personas pero actualmente esas figuras excepcionales han caído ya no nos relacionamos de la misma manera como estas figuras del padre del cura de Dios del presidente ¿no? de una autoridad ya no nos relacionamos de la misma forma entonces lo que nos queda cuando esa figura se conmueve o cae un poco hace que nosotros empecemos a sospechar del igual porque claro cuando había alguien que tenía cierta jerarquía por encima de nosotros era porque nosotros le atribuíamos automáticamente cierta como que cierta característica especial o sea si esta persona estaba en el lugar que está es por algo porque es el representante de Dios en la vida y este ¿a quién le ha ganado? ¿a quién le ha ganado? allá decía un poco que ahora la idea al representante de Dios en la tierra ahí hasta ahí entonces eso el representante de Dios en la tierra o al presidente que todos lo habíamos elegido o sea todos dábamos como que nuestro voto de confianza al cargo que se sostenía ¿no? actualmente ya no se ya no se hace más eso sospechamos de las personas sospechamos hasta de de los alcaldes sospechamos de las personas que tienen una jerarquía por encima de nosotros ¿no? tenemos esta idea y es una pregunta que a veces la hacemos muy abiertamente ¿no? ¿este a quién le ha ganado? ¿qué ha hecho para estar donde está? ¿no? ¿a quién le ha pagado? o sea ya sospechamos ya no hay esta esta presunción que había anteriormente ¿no? entonces eso hace que no solamente sospechemos de las figuras jerárquicas sino que sospechemos entre nosotros ¿no? y eso reduce obviamente esta palabra que se utiliza mucho en la psicología que es la empatía que uno ya no ya no se relacione con el igual porque ¿este quién será? ¿no? ¿quién sabe dónde habrá puesto las manos ¿no? si estará contagiado o no estará contagiado hace que algo de esto de la sospecha se ponga mucho en el otro ¿no? y sobre los sueños los sueños cuando son repetitivos cuando hay un sueño que se repite es porque hay algo que insiste que todavía no ha terminado de subjetivarse o sea cuando nosotros podemos cuando nosotros superamos etapas en nuestras vidas por ejemplo una ruptura amorosa una mala relación cualquier cosa que nos haya cualquier cosa mala que nos haya pasado y la superamos es porque hay algo de eso que ya se subjetivó que ya pasó por una por un procesamiento y que de alguna manera ya lo hemos nosotros lo hemos incluido en nuestra vida nos lo hemos echado un poco a la espalda hemos seguido ¿no? pero cuando hay algo que se repite en los sueños sea el tema de la muerte sea el tema que sea es porque algo de eso todavía no se ha subjetivado y entonces se utiliza la vía del sueño para intentar hacer algo con eso ¿no? que eso sea la metáfora que se haga cuento que se haga historia que se haga que se busca algo digamos ¿no? entonces puede ser por ejemplo un encuentro temprano con la muerte puede ser un duelo mal hecho puede ser una infinidad de cosas habría que ver del caso por caso ¿no? pero cuando un sueño se insiste se repite es porque hay algo ahí del sueño que todavía no se ha subjetivado muy bien hay todavía una cantidad ya de preguntas voy a volver a leer un grupo de ellas para que podamos de repente darle la respuesta Nicole nos pregunta ¿cómo se le puede hablar a un niño del miedo que ahora tiene a la muerte? Daniel Herrera nos dice sobre la nueva normalidad respecto a otras épocas también azotadas por una enfermedad o pérdidas humanas de esta magnitud ¿usted considera que ahora tenemos más miedo a la muerte o se le da mayor valor a la vida? Nancy nos dice doctor pensar en la muerte es atraer la muerte ¿le leo una más? ¿una pregunta más o de repente respondemos estas tres? una más ya a ver Diana Cruz nos hace una consulta y nos dice una vez sea la persona consciente de lo insoportable que rodea su vida la muerte desde su propio pelo es posible que se generen ideas insoportables distintas a esta me refiero al nivel de insoportabilidad teniendo en cuenta que la muerte se encuentra en el tope Karina ¿puede repetir esa pregunta por favor? me costó me costó seguirla ya a ver dice Diana nos indica una vez sea la persona consciente de lo insoportable que rodea su vida lo dice entre paréntesis la muerte desde su propio pelo es posible que se generen ideas insoportables distintas a estas me refiero al nivel de insoportabilidad teniendo en cuenta que la muerte se encuentra en el tope compleja pregunta de Diana sí bueno Cindy ¿tú qué dices? a ver dale dale hay algo de la muerte que por no tener un sentido sobre sí o sea nadie se ha muerto y ha regresado para decirnos cómo es la muerte solamente tenemos la tradición cristiana que fue Jesús quien bajó digamos al infierno y volvió pero tampoco es que Jesús hizo un tratado de la muerte en el caso de que haya sido como los cristianos dicen no hizo ningún tratado de la muerte y nos dijo cómo es estar del otro lado o sea hay toda una metáfora en todo caso sobre lo que es la muerte y el infierno pero en la actualidad en la modernidad no hay no hay experiencia de que alguna persona se haya muerto haya estado días muerto y haya regresado de la muerte si hay esas experiencias de que uno muere por unos minutos y regresa y puede dar cuenta de lo que digamos todavía con cierta conciencia cierta actividad cerebral puede hacerse discurso de lo que ya se escuchó de lo que pasa cuando uno se muere la luz que se ve al fondo y etc. pero una experiencia certera de que se haya regresado de la muerte y tengamos evidencia de eso no la hay entonces por eso es que la muerte siempre envuelve tanto enigma y cuesta a veces como había una pregunta por ahí sobre los niños cuesta a veces entender algo de la muerte y nos afecta en el sentido de que no porque no nos afecta solamente la idea sino nos afecta de que en algún momento nuestra vida va a dejar de ser lo que es y se va a cortar de una o sea eso es lo que nos aterra más dejar de existir que la idea de que de que cada uno de nosotros de que lo que estamos haciendo en la vida estudiando trabajando y etcétera en algún momento simplemente se corta y se acaba esa idea es totalmente angustiante ¿no? y me hace pensar un poco en esta pregunta sobre los niños ¿no? sobre los niños y la muerte porque es siempre difícil explicarle a un niño qué es la muerte ¿no? y muchos padres de familia sobre todo se hacen muchas preguntas en relación a cómo decirle a su hijo qué es la muerte ¿no? a mí me parece que la mejor manera de hablar de la muerte con los niños es a partir de metáforas o sea no hay personas que prefieren decir lo que es la muerte ¿no? que también es una metáfora hablar de la biología de la vida ¿no? que las plantas nacen y luego crecen y luego se mueren o sea hay maneras de hablar de la biología como una metáfora ¿no? y los niños entienden los niños entienden metáforas ¿no? por eso los cuentos los cuentos de Disney los cuentos escritos para niños son metáforas cuando nosotros los leemos podemos entender que están hablando de que no se roba de que no se miente de de cómo decirle no a un extraño pero a partir de metáforas ¿no? como la caperucita roja por ejemplo ¿no? es una metáfora del encuentro con un extraño y cómo hay que decirle que no porque si no te puede comer después el lobo ¿no? o sea son metáforas que los niños les ayudan a entender de cierta manera qué hacer con lo que no conocen entonces en vez de no hablar de la muerte con los niños o sea de callarlo o de esconderlo es mejor hacer una metáfora de eso de cualquier cosa traumática ya sea de la muerte de la sexualidad que también es un punto traumático para las personas de sexualidad es mejor hablarlo porque de esa manera a los niños uno los inserta a cierto discurso y a partir de lo cual ellos pueden hacer algo ¿no? o sea se les puede ocurrir hacer algo que es peor que lo enfrenten sabiendo absolutamente nada ¿no? ellos pueden remitirse de esa manera a un saber hacer anterior porque ya de alguna manera se los introdujo se les dijo y entonces lo enfrentan de mejor manera que sin saber sin saber qué es ¿no? hay niños que incluso cuatro o tres años niños muy pequeños que no saben lo que es por ejemplo una violación no lo saben y entonces recién cuando lo entienden con la biología a los seis, siete, ocho años recién generan un síntoma de lo que les pasó a los cuatro años porque no sabían qué era no sabían lo que les pasaba entonces cuando uno a veces les dice a los niños ahí no te tocan nadie te toca ahí o estas partes del cuerpo no se toca o con una metáfora se habla de la muerte o etcétera el niño ya sabe que hay cosas en la vida que funcionan de cierta manera ¿no? y las puede enfrentar de otra forma que es distinto a que no tengan nada ¿no? eso me parece importante Sí Comenta un poquito Karina chiquito lo que decía Nicole muy buena pregunta porque Nicole dice ¿cómo hablarle a un niño? voy a dar este consejo si ustedes quieren saber cómo hablarle a un niño o a un adulto o a quien sea primero escúchenlo primero escúchenlo cuando uno es recién escuchando al sujeto que uno va a poder anticipar cómo hablarle la escucha es fundamental ahí ¿quieren saber cómo hablarle a su pareja? escúchenlo escúchenlo bastante y van a saber cómo hablarle esto vale para todo ¿quieren saber cómo hablarle a un alumno? escúchenlo es importante el escucho lo que decía Daniel estoy de acuerdo con él digamos pero incluso tomando los dos los dos significantes muerte y vida ¿no? o sea en este tiempo nuestra relación con la muerte ha cambiado y por ende nuestra relación con la vida ha cambiado ¿no? es decir te lo pongo así Daniel si mi relación con la noche cambia cambia mi relación con el día son ahí pares de opuestos significantes uno implica el otro eso tiene que ver con el lenguaje Nancy atraer si uno piensa en la muerte uno lo atrae me haces acordar Nancy un texto de Freud muy bonito donde él habla de los que fracasan cuando triunfan y habla de casos en los que el sujeto que está a punto de triunfar hace algo para fracasar y lo que nos muestra es que nuestros actos están empujados por ciertos pensamientos o ciertas palabras como decía Cindy que ignoramos que ni siquiera hemos pensado alguna vez pero que están ahí y nos empujan por eso es interesante en el psicoanálisis porque uno va descubriendo por qué hace lo que hace o por qué hizo lo que hizo es un trabajo hacer eso poder analizar hasta llegar a ese punto pero hay esos casos entonces yo te diría Nancy no te preocupes tanto por lo que piensas sino preocúpate más por lo que te piensa por lo que te piensa a ti sin que tú te des cuenta y ese es el inconsciente el inconsciente nos piensa no es que nosotros lo pensamos digamos entre comillas no estoy jugando él nos piensa a nosotros y nos empuja hay que preocuparse un poco más de eso que de lo que uno piensa y esta pregunta de Diana que Diana me ha hecho un hueco con esta pregunta no sé cómo responder habla de de que bueno una persona a ver cómo tomo la pregunta de Diana yo lo tomo así Diana no te voy a poder responder porque me gustaría un poco quizá que lo hablemos pero Diana plantea algo interesante para el tratamiento es decir ¿qué pasa cuando uno logra en el tratamiento nombrar su malestar? cuando uno logra darle forma a su malestar ¿qué pasa? ¿cuál es el efecto de eso? muy buena pregunta vamos a tener que hacer un seminario para explicar eso pero muy buena pregunta porque esta es la cuestión que está aprendiendo Diana es decir cuando uno logra uno tiene un malestar y llega a la consulta con una teoría sobre su malestar o sea le ha dado un sentido cuando uno logra desconectar ese sentido que le ha dado su malestar lo aborda y comienza a darle forma y lo logra nombrar ¿qué ocurre? ¿qué hacemos con eso? muy buena pregunta bien nos hemos quedado todos con la expectativa pero todavía vamos a completar con algún grupo de preguntas más hay un grupo muy amplio de preguntas pero vamos a terminar con unas cuatro últimas ¿sí? gracias que es de Nicot nos dice frente a la muerte de una persona cercana ¿qué tan importante es el uso de la palabra para ayudar a asimilar la muerte? luego tenemos a Verónica que nos dice últimamente he estado sintiendo sentimientos de tristeza y soñándome con alguien especial que perdí hace poco y bueno esta persona antes de partir tenía esos sentimientos de melancolía de un momento a otro y también se soñaba con personas fallecidas ¿a qué se debe esto? mi pregunta sería si inconscientemente estoy pensando en la muerte o a qué se debe ¿sí? a ver y continuamos con la siguiente Andrea nos refiere la muerte de un familiar se considera como un insoportable ¿en qué grado podría afectar o podría afectar nuestra vida? y bueno Javier nos dice ¿por qué razón morimos? a ver creo que hay una más vamos a concluir con la de Belinda y ahí terminamos para poder concluir el conversatorio cuando una persona se siente culpable de la muerte de un familiar cercano ¿cómo poder hacerle comprender que no es culpable? esa última pregunta es una pregunta bien actual porque debido a los contagios lo que sucede es que a veces alguien se juntó no sé fue a dejarle algo o por el cumpleaños o sea no hay malicia digamos ¿no? hemos estado tanto tiempo encerrados y a veces sucede que alguien contagia en la casa o salió a trabajar o sea ni siquiera ni siquiera fue con un ánimo de nada sino que salió a trabajar no sé pues es médico o algo ¿no? salió a trabajar y trajo el virus a casa este tipo de consultas vamos a empezar a escucharlos cada vez más o sea cada vez mayor ahora que se va expandiendo el virus va a ser una nueva un nuevo motivo de consulta esa culpa que se siente de quizá haber llevado el virus contagiado y que alguien se haya muerto ¿no? esa persona definitivamente tiene que pasar por un tratamiento porque no hay manera la razón el tiempo probablemente algo vaya haciendo ¿no? pero la razón a esa persona no le va a hacer pensar otra cosa porque realmente ya algo hizo sentido para esa persona y que es yo maté a alguien ¿no? o sea por mi culpa alguien se murió y ahí hay un sentido cerrado y es difícil que con las palabras diciéndole mira no entiende ¿no? esa persona ya entendió algo y entonces ahí es necesario un tratamiento porque es a partir de releer algo de lo que ha pasado de manera distinta o decir cosas que a veces uno no le puede decir al familiar algunas confesiones que uno tenga que hacer hay cosas que se empiezan a releer de otra forma ¿no? entonces eso me parece es una pregunta importante en ese sentido ¿no? porque lo vamos a empezar a escuchar cada vez más seguido ¿no? a ver comento la pregunta de Nicole que hablaba de la persona cercana que hay que hay que hablarle alguien que está expuesto que ha sufrido una pérdida de alguien nos sirve para marcar una cosa muy importante cuidado con empujar a hablar miren cuando se ha investigado el tema de las catástrofes atentados terroristas terremotos lo que quieran tsunamis se produce un efecto negativo para el paciente cuando se le obliga a hablar violaciones por ejemplo es decir que el sujeto tiene su propio tiempo para empezar a hablar de eso vuelvo al tema el mundo corre nosotros no corremos el espacio del consultorio es sagrado ahí no puede entrar el mundo ahí solo importa el sujeto y nosotros ofrecemos la palabra para que el sujeto tome esa oferta cuando esté listo no empujamos a hablar tienes que hablar de esto ahora no jamás producimos lo peor así bueno Javier preguntaba por qué morimos es una pregunta para la filosofía no sé la respuesta Javier en todo caso me parece más interesante preguntarnos por qué vivimos o para qué vivimos bueno Belinda esto que comentaba Cindy la pregunta de Belinda me hacía recordar un texto de Freud cuando Freud justamente dice esto es un es un gran consejo que da Freud dice un sujeto viene y dice que es culpable de algo y nosotros le preguntamos de qué nos cuenta y nos parece absurdo dice Freud por ejemplo que se sienta culpable de haber matado a la mamá pero Freud dice la culpa es verdadera lo que es falso es el enlace hay que escuchar más o sea a qué me refiero era un poco lo que decía Cindy cuando alguien se siente culpable es verdad se siente culpable pero el modo en el que él explica su culpa es su modo de dar sentido a eso se refiere Freud con falso enlace no sé yo hice tal cosa y por eso me siento tan culpable y uno dice pero por eso te sientes culpable es la manera en la que el sujeto le da sentido a su culpa nosotros tenemos que analizar y profundizar cuál es la verdadera fuente de esa culpa por eso Freud dice la culpa es verdadera lo que es falso es el enlace hay que buscar cuál es la verdadera fuente de esa culpa y a hacerlo hablar de eso que pueda hablar de esa culpa entonces como decía Cindy no sirve de nada decirle no usted está exagerando porque la culpa es verdadera lo que pasa es que hay que encontrar allí la fuente de esa culpa bueno Verónica hablaba sobre un sueño sobre alguien que Cindy anotaste esa pregunta sobre alguien que soñaba con la muerte o algo así lo anotaste o se me pasó bueno me perdí no sé si no sé si discúlpame que no pueda responder todo les pido disculpas es un poco difícil además cuando uno no ve les pido disculpas si no pude responder todas las preguntas Karina yo quiero no la escucho Karina pero quería simplemente quería agradecerles mucho a la universidad a la doctora Nicola a usted a Patricia su presencia la invitación a los a todos los que han asistido que se hayan tomado el tiempo de escucharnos y les agradezco también por el trabajo porque ustedes al invitarme me han hecho trabajar me han hecho pensar y eso nos forma es decir cada invitación a charlar es una oportunidad de formarse es una oportunidad de volver a pensar lo que uno cree que sabe lo que uno cree que domina y no uno aprende a ser un poco humilde con ese trabajo permanente de volver sobre lo que uno piensa de volver sobre lo que uno cree sabido entonces les agradezco por esa experiencia que contribuye a mi formación lo mismo sus preguntas me doy cuenta que hay cosas que quizá debí explicar mejor que quizá hay que desarrollar más para la próxima que quizá se quedaron a medio camino entonces yo agradezco esa experiencia de formación que ustedes me han brindado también Cindy Sí yo también le quiero agradecer a la universidad porque realmente es la universidad en general e incluso la palabra misma universidad habla de lo universal de lo múltiple y realmente a mí me agrada que haya habido esta multiplicidad también de universidades porque hay pocas universidades que dan cabida a la conversación múltiple en realidad hay muchas universidades que tienen una manera de pensar la psicología y se cierra la puerta a otras maneras de pensar y no se genera la conversación y por eso me parece valioso este espacio que tienen abierto a las charlas a las conversaciones porque le abren la puerta a lo múltiple y eso es valiosísimo en una universidad yo también les agradezco la oportunidad y también agradezco mucho las preguntas que han estado haciendo en el chat veo que hay muchas personas que están pensando algunas cosas y eso me alegra me alegra que se vaya pensando más allá de las cosas que uno va leyendo que uno está haciendo del día a día que está metido han habido preguntas súper interesantes hay preguntas que no se llegaron a leer también imagino después del tiempo también pero realmente ha sido una conversación yo lo he sentido a pesar de que no he escuchado las voces pero he sentido a partir de esas preguntas he sentido una conversación me ha agradado mucho también muy bien Cindy Renato creo no equivocarme al decir que a nombre de los estudiantes a nombre de los docentes y de la escuela de psicología quedamos muy agradecidos si pudiésemos leer todos los mensajes de agradecimiento que dan los estudiantes por la charla que les pareció interesante porque les gustó porque realmente han encontrado aspectos que han llegado a entender entonces quedamos muy agradecidos y definitivamente vamos a estar siempre a la expectativa de que nos puedan acompañar en algún otro conversatorio en alguna otra otra charla y que de repente el tiempo no sea nuestro limitante que podamos extendernos un poco más hemos tenido un público muy hambre yo sé que se han quedado muchas preguntas incluso en el Face no he podido leer ninguna de ellas hay muchas inquietudes lo que nos abre la puerta a volverlos a invitar sí díganme Renato disculpe quería simplemente invitar a la gente interesada ven que el psicoanálisis es un estudio posterior a la universidad es una especialización pero bueno los que estén interesados quería invitarlos a la asociación de psicoanálisis La Cañona de Arequipa pueden buscarnos en Facebook y los que estén interesados un poco en conocer el psicoanálisis y profundizar en él por si hay alguno interesado de todas maneras muchas gracias por su invitación y de verdad como usted dice para trabajar con los pacientes tenemos que formarnos muchísimo y permanentemente y este tipo de cosas son una oportunidad para ustedes y para nosotros muchas gracias gracias a ustedes quedamos muy encantados por la participación y les dejo con el compromiso de volvernos a acompañar muchísimas gracias con el auditorio realmente ha sido sus preguntas y discúlpenos si no hemos podido llegar a contestar todas sus inquietudes muchas gracias vamos a terminar la reunión vamos a permitirnos salir de la reunión muchísimas gracias con ustedes hasta luego hasta luego Renato cuídense mucho gracias 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 gracias